Muy bien, hoy 22 de la mañana, un día de calor en la ciudad de Buenos Aires, 33 la máxima, aumentó el colectivo a el subte, perdón, a 58 pesos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito con Sergio Berni, ahora el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Berni? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo está usted? Bien, ¿estuvo ayer la legislatura? Ayer a la mañana, sí, escuchando la apertura de las sesiones de este año. A veces es raro pensarlo a usted como ministro de Kicillof. ¿Por qué? Porque pareciera que no piensan lo mismo en algunas cosas, no lo sé, pero da la sensación como que tienen perfiles tan distintos. ¿Se llevan bien? Mire, primero, como usted bien lo dice, evidentemente no lo sabe, lo dijo usted, no lo digo yo. Segundo, me parece... Usted lo dijo, usted dijo no lo sé. Ah, no, 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 por eso le pregunto. Bueno, soy el ministro de la provincia de Buenos Aires hace tres años y cuatro meses y me parece que esto no es una cuestión de si somos amigos o no somos amigos, si nos llevamos bien o no nos llevamos mal. Esto es una cuestión de una necesidad de abordar un problema estructural que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la seguridad. Y el gobernador Kicillof determinó que la persona que se tenía que encargar de eso era yo. Por lo tanto, me parece que eso de si me llevo bien, me llevo mal, y además, como usted dice, pareciera que pensara distinto. A un político no lo tiene que juzgar por lo que dice, sino por lo que hace. Y el ministro de la provincia de Buenos Aires es quien le habla. Claro, me preguntaba a partir incluso de sus declaraciones, ministro, acerca de lo que está pasando en Salvador. Usted decía que lo que está haciendo Bukele, el presidente de El Salvador, es música para sus oídos. ¿Por qué? No tenga ninguna duda, porque me parece que encontró el camino para un problema que parecía irreversible en El Salvador. Un problema delictivo, pero con un fenómeno totalmente distinto, las maras es otro fenómeno distinto al narcotráfico, a la delincuencia. Son dos cosas totalmente distintas. Y me parece que sin temblarle el pulso encontró el camino por el cual había que hacer. No es la misma realidad de la Argentina, pero la Argentina está pasando por una decadencia del sistema penitenciario absoluto. Y me parece que hay que volver a mezclar y ver nuevamente el servicio penitenciario no soporta esta decadencia por la cual se la está sometiendo. Por sobre todas las cosas, a nivel federal, digo que es donde está el problema del narcotráfico. Y de hecho, usted me preguntaba por la provincia de Buenos Aires, y que sé que la provincia de Buenos Aires, que se ha hecho en el discurso del gobernador, fue muy claro, en 200 años la provincia hizo 24.000 plazas, y hoy la provincia está en plena ejecución de 12.000, la mitad en 4 años. Por lo tanto, es la única vez en la historia de la provincia de Buenos Aires que se toma conciencia de la importancia que tiene el servicio penitenciario en la prevención del delito. Ahora, yo la verdad que coincido, me parece que uno de los problemas más serios que hay tiene que ver con que la cárcel termina siendo además un lugar donde lo que se genera son siempre mayores reincidencias, ¿no? Más que un lugar realmente de reinserción a la sociedad. Pero el modelo de Bukele, lo que busca... Porque me pensaba, ¿qué es lo que usted elogia tanto, que le parece tan encomiable el modelo Bukele? ¿Es esa cárcel que estrenó Bukele? O sea, la idea de las cárceles, ¿cuál es? No, mire, el sistema carcelario es indistinto. Ahora, me parece que indistinto, estructuralmente me parece que eso no podemos discutir. Sí entender la importancia del servicio penitenciario, sí entender la importancia que tiene la reinserción, porque eso es lo que dice nuestra Constitución. Claro, pero no es lo que se propone Bukele. Cuando uno elogia el modelo de Bukele, es cierto que él levantó, digamos, el problema de las pandillas que territorialmente controlaban El Salvador y lo dio vuelta y eso le ha dado una enorme popularidad. Pero lo que él se propone cuando uno ve las imágenes de Bukele es prácticamente ver ganado entrando a las cárceles de gente desnuda, esposada, a la que ni siquiera le sostienen la comida. Mire, la verdad que no corresponde, me parece, hacer un análisis de un país que no es el nuestro. Yo lo que le digo es que el servicio penitenciario en su totalidad, en la Argentina, está en un estado terminal. Y me parece que lo que propuso Bukele, como usted bien dice, mire, la única verdad es la realidad. Y si hoy Bukele, en El Salvador, pudo pacificar, pudo encontrar la tranquilidad que los salvadoreños no tenían, yo no sé si usted alguna vez habló con un salvadoreño que vivía en los barrios donde estaban captados por las maras, y vuelve a hablar hoy, y bueno, evidentemente esa era la solución. Ahora, yo no entiendo cuál es el problema. Yo no entiendo, mire, cuál es el problema. Que la cárcel sea estricto. Sí, hay que ser estricto. Que un preso trabaje, sí, el preso tiene que trabajar. Y tiene que trabajar por varios motivos. Primero, porque tiene que sostenerse durante el servicio penitenciario. Y segundo, porque tiene que mantener su familia, porque si esa familia no es sostenida, es una familia que nuevamente entra al delito, más allá que el jefe de la familia esté preso. Y que tiene que trabajar, porque cuando en este servicio penitenciario, que pasan como si pasara por un tour guiado de visita a la cárcel y sale y sale con mucho más violencia, tiene que tener un cuidado y un seguimiento posterior. Y tiene que trabajar para que cuando salga, salga con la pulsera electrónica y por un periodo bastante importante, sea controlado. Y un detenido no puede salir de la cárcel cuando cumplió su condena. Tiene que salir de la cárcel, no solamente cuando cumplió su condena, sino cuando se adaptó y cuando debería haber una agencia penitenciaria de trabajo que ubique a ese detenido en un trabajo. Porque no nos olvidemos que el trabajo es el principal ordenador social que le dé la capacidad al detenido de salida en libertad. Claro, pero nada de eso es lo que cuando uno elogia, perdóneme, ministro, cuando uno elogia, estamos hablando con Sergio Bernier, el modelo de Bukele. Primero que es un estado de excepción que suspendió todas las garantías constitucionales. Con lo cual las detenciones son detenciones, son racias. Los meten en un sistema carcelario en el cual no se cumplen, pero ni las más mínimas garantías de trato humano a esas personas. En el corto plazo, claro que hay un alivio enorme, como fue la represión ilegal de la última dictadura militar. Hay un contexto de mucha violencia, hay un momento en el cual viene una represión brutal de parte del Estado, y en un primer momento se pacifica y después ves qué costo tuvo esa pacificación, entre comillas. Yo no estoy hablando de quitar ningún tipo de garantías constitucionales, no estoy hablando de ningún estado de excepción, no estoy hablando de abolir las garantías que tiene cualquier individuo, pero me parece que en la Argentina no hay que inventar nada, ya está todo dicho. Es más, usted lee la Constitución, ¿qué dice la Constitución en su artículo 18? Que además, todo lo que significa materia penitenciaria, no solamente consta en el artículo 18 de nuestra Constitución, sino también usted sabe lo que es el bloque constitucional, que son los tratados de derecho internacional a los cuales la Argentina están adheridos, y bueno, y en el COVID en el... Pero cuanto más estudien, cuanto más trabajo, sí, cuanto mejores sean las cárceles, menos va a ser la reincidencia, pero ese no es el modelo de Bukele. Me parece confuso plantear a la vez... No, no, a ver, me parece que usted no me escuchó al principio, le dije que el problema de Salvador dista mucho de ser el problema que tenemos en la Argentina, eso no significa que el sistema carcelario de la Argentina, penitenciario, está en una etapa terminal. Y creo que necesita una mirada y una reconstrucción del sistema penitenciario, y como le dije muy bien, teniendo en cuenta ese bloque de constitucionalidad, no solamente el artículo 18 de la Constitución, sino todos los tratados de derechos humanos a los cuales la Argentina ha sido adherida, que tiene nivel supraconstitucional, pero eso no significa que usted no tenga que tener un sistema riguroso penitenciario. Una cosa no es la otra. No, claro, pero el problema es la falta de rigurosidad o la falta de... Discúlpeme, los artículos, los pactos internacionales, a lo que adhirió a Argentina, dice, un detenido no puede ser sometido a tareas infrahumanas. ¿Qué es la tarea infrahumana? ¿Cómo se describe? ¿Que un preso trabaje y le parece que es infrahumano? No, al contrario, me parece que... Mi abuelo trabajaba en el ferrocarril con el pico y la pala, y eso es un trabajo forzado, no, no es un trabajo forzado. Ahora, eso no quita que usted, un detenido, tenga el control, lleve las herramientas de resociabilización y tenga la rigurosidad de controlarlo. O vamos a hacer la payasada de soltar los presos porque venía una pandemia de COVID. O vamos a soltar los presos porque cumplieron la condena independientemente si tienen capacidad de resociabilizarse. O vamos a liberar los presos dejados a la suerte de Dios porque ya está. Porque hubo una junta y un juez de ejecución penal que decidió que había liberarlo y no le importó si trabaja, no trabaja, cómo sostiene a la familia. Pero usted lo que dice es que si no tiene trabajo, aunque haya cumplido la condena, no puede salir de la cárcel. ¿Eso sería el cambio? No, es al revés. Cuando sale de la cárcel, el sistema de penitenciarios tiene que tener un comité que le otorgue el trabajo, que sea el encargado de conseguir el trabajo. Está bien, pero usted dijo si cumplió la condena y no... Hasta que eso no esté, no puede salir. Y hasta que esté resociabilizado, no puede salir. Porque ahora usted cumple la condena y sale independientemente si se resociabilizó o no. Y entonces, ¿para qué sirvió la cárcel? Entonces es anticonstitucional, porque la cárcel pasa a ser un lugar de castigo y no de resociabilización. ¿Se da cuenta que como lo que usted piensa es totalmente contrario al derecho constitucional? ¿Yo qué pienso? Eso, que si cumplió la condena, tiene que salir. Me parece que es difícil mantener a alguien preso si cumplió la condena. No es lo que yo piense, digamos. O sea, es un fallo si el sistema, digamos, dentro de la condena no es... Para poder salir en libertad hay que cumplir la condena. Ese es el requisito que impone la justicia. ¿Te está diciendo que...? Sí, pero la Constitución dice que el fin último de la cárcel es la resocialización y no el purgado de una pena. Si usted es un detenido, lo libera sin ser resociabilizado, lo que está diciendo es que estuvo preso para pagar una culpa y no para ser resociabilizado. Entonces basta de estos discursos garantistas que a lo único que nos lleva es a esto, a la profundización de una crisis de seguridad, a fíjese lo que está pasando. ¿Qué tiene que ver el discurso garantista? Al contrario, los sistemas, los discursos punitivistas son los que se desentienden de las cárceles. Yo creo que la única manera de bajar los delitos es bajar los niveles de reincidencia y para eso tenés que tener cárceles que realmente invertir en cárceles. Y bueno, ¿qué le estoy diciendo? Empezamos hablando de que había estado en la inauguración de la sesión, que en la parte de seguridad el gobernador que hicieron por primera vez en los 200 años de historia de la provincia de Buenos Aires, informó que se están haciendo el 50% de las plazas totales que tiene la provincia en sus 200 años y que el servicio penitenciario es fundamental para bajar la tasa de los delitos. Sergio Berni, estamos hablando con él, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Usted dijo que Rosario lo arreglaba enseguida? No desvirtuemos lo que dice. No, por eso le pregunto. Que Rosario no es imposible arreglar, no coincido con el Ministro Nacional que los narcos han ganado y lo único que dice es que nosotros cuando actuamos en Rosario por una situación similar por pedido de la provincia, en 15 días pacificamos los barrios de Rosario. Y me parece que esta es una situación muy similar a la del 2014. ¿Y qué es lo que falta entonces? ¿Ustedes pacificaron mandando a Gendar? ¿Qué es lo que se hizo entonces que no se está haciendo ahora? Bueno, evidentemente no se está haciendo nada ahora, más allá de mandar Gendarmes como si fuera un delivery. Esto no es una cuestión de cantidad, sino es una cuestión de calidad, es una cuestión de comprometerse, es una cuestión de estar, de entender. Y además que los Gendarmes son las fuerzas de desembarco. Pero después, si usted a los Gendarmes no lo acompaña con toda la presencia del Estado, estamos en lo mismo que nada. Y lo que está pasando en Rosario, usted lo ve en las imágenes, son barrios carenciados donde hay una ausencia total del Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo de todas las herramientas del Estado y de todos los Estados. No hablo solamente de las fuerzas de seguridad. Nacionales. Ahora, usted lo que dice es que los Gendarmes, tal como están siendo enviados ahora, no sirven para nada. Yo le hablo de haber, creo que fue el año pasado, no recuerdo bien, la última vez que fuimos a Rosario a detener a un narcotraficante. Entramos a la noche y la verdad que... ¿No entró usted armado? ¿No estaba usted armado una noche en un operativo? ¿Eso fue ahí? Le estoy contando. Sí, pero es que me acordé. Por eso le estoy contando. Fuimos a Rosario y la verdad que atravesé Rosario de punta a punta y no era la Rosario a la cual yo estaba acostumbrado. Entramos, no se enteró nadie, fuimos con doscientos y pico de personas, hicimos, allanamos, volvimos a las cinco de la mañana, estábamos de vuelta en Buenos Aires, nos trajimos los detenidos y la verdad que lo que vi en los barrios más profundos de Rosario fue una ausencia total de los mecanismos de prevención. Ahora, a medida que se van retirando los mecanismos de prevención, también se van retirando las demás organizaciones del Estado que son las que plantan bandera y ejercen ese poder estatal en el barrio. Si no está el Estado, los que resuelven los problemas del barrio son los punteros políticos, que hoy esos punteros políticos pasaron a ser los punteros de los narcotraficantes en el barrio. ¿Y en Provincia de Buenos Aires pasa eso? Pasa en todo el país, con la diferencia que en la Provincia de Buenos Aires el Estado está presente en cada uno de los lugares. El fenómeno del narcotráfico estoy hablando. Pensar que en todo el país el problema del narcotráfico es solamente Rosario, es ver el problema por el ojo en la cerradura. El problema del narcotráfico es global, es continental, es en toda la Argentina. Lo que pasa es que en Rosario se visualizó lo que siempre decimos, las tres consecuencias del narcotráfico, la violencia, la corrupción y la destrucción del tejido social. Fíjese, si no está destruido el tejido social en los lugares donde se comercializa la droga, fíjese las imágenes de ayer, la gente hasta llevándose un inodoro saqueando la casa. Eso habla de la ruptura de su tejido social y un Estado que lo debe no solamente reparar, sino contener permanentemente. Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, gracias por atendernos y que tenga buen día. Por favor. Hasta luego. 8 y 38 de esta mañana de ti, 23 grados 6 de temperatura en este momento.